Tenemos el número 6 0536 0536 es el número ganador de esta noche 16 de julio del 2022 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Repelón en el departamento del Atlántico Ahora en la red de puntos Supergiros Juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario